...para todo lo que sea negocios. Todo aquello, trato comercial, está muy bien aspectado para esta semana. Empieza a llenarse de energía nuevamente, Géminis, va a empezar nuevas cosas, nuevas responsabilidades. Viene un aumento importante económico, vamos en una curvatura alta, Géminis, sigue atento. Sería bueno, ¿no? ¿Quién fue a Géminis? ¡Ey! ¡Ey! Sería bueno. Hay que dedicarle más tiempo, sí, a la familia y a la pareja porque están un poco abandonados. El día para Géminis esta semana es el viernes. ¡Ah, ya, perfecto! Atento a los viernes porque ahí deberán llegar los resultados, sobre todo económicos. Es muy bien. Vámonos con cáncer, que debe ver la realidad de una forma más concreta. Es un buen momento para saber o pensar qué es lo que quiere hacer, para dónde va y qué es lo que no ha hecho. Es un minuto de meditación cáncer. Hay que tomar decisiones importantes. El dinero se organiza y en el amor llegan recompensas. ¡Qué bueno, qué bueno! El día de la semana, miércoles. Donde se cambia la luna. ¡Ay, cáncer! ¡Cambia la luna el miércoles por fin! Ahí nos vamos con cambio. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.